no 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 nunca esta tu madre cara que respires déjate mamada no hombre me sacaste un perote no hombre me sacaste un perote no hombre me sacaste un peron no pero bonito ahi esta compare déjame te grabo ya aquí esta Lalo España ya para que ya no le esten diciendo Lalo España mi compare Lalo España vamos a darle compare quiero unas nachos ven compare andamos hoy con invitado especial este es un programa especial si tu lo vistes en vivo la verdad no te lo perdiste porque lo vistes en vivo y la verdad la vas a pasar de lujo porque venimos con todo venimos con todo menos con miedo compadre esa es mi frase asi es aqui vamos a ver donde hay brujeria estamos en el cementerio mira aqui luego nos encontramos en la volta y 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 no porque nunca digo dónde estoy pero está bien que diga o no we ahora no se ve nada como un camarada que se cayó a vos con el celular no se vaya a ir mi celular no se cae hay nada hoy 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 qué chistó qué chistó qué bueno vamos a darle para acá entre las tumbas mira acá mira mira si es si es es una vela es cero de vela es cero de vela mames we si cero de vela con los nombres de las tumbas we que es eso we no se we un colibrí que dice este como va a tener un colibrí los colibrí son para eso no mames no no parece el chile chile relleno de queso fila es un cerebro güey no tiene ningún nombre ahí qué es eso we no sé qué es esto que es gudritu la neta no se que sea eso va a ser un pichu coágulo de sangre de la mujer hay un feto de un feto un feto o algo no sé es mi pesado de los Oye wey, a toda mi gente wey, yo siempre venía a las pantiones a hacerme pendejo, pero hay chingo de brujería wey, siempre hay chingo de cosas, hay bastantes pendejadas de esas, alguien que nos puede explicar wey, a ver si a la otra traemos a alguien que, a una madame. A ver si alguien me ayuda a contactar a una persona que sí sabe, porque yo no sé ni pura madre, entonces nomás andamos cagando el palo y aparecen cosas que dices que pedo, ah es una rosa. A ver a luz, a luz, a luz, a luz. ¿Qué? Mira la lámpara. ¿Cómo? Allá mire alguien. No está dejando el porro. Apáguenlo. ¿Puede el porro? Apáguen la luz, vamos a ver. Pero juro que me traigo y me llevo. Vamos a darle para eso. No estás mamando, güey. No, 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 no. Mira, ahí no se quiere, pero búscalo. Sandra Álvarez, saludos. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con eso? ¿Qué es? Mira, mira, grábalo, grábalo. ¿Qué es güey? Ese te ve medio caserón, güey. Y la de todos son de fábrica, las otras gugerías. No mames. Las otras son de fábrica. Las gallinas de fábrica. La mierda, mira, güey. Es un muñeño. El corazón. Esa madre trae un alfilerio. Ese es de muerte, ¿no, Germán? Sí. Para que lo amoren. ¿Está mojado o no? No. ¿Pero esas mamás son ciertas, Guguri, al chile? ¿Pero por qué así del cuello, vato? Como que lo quieren ahorcar. Porque se cuelga, mira, así. Claro, bien. Ahí está con el nombre. ¿Por qué qué? Ahí que se cuelga. Ya está, ya está vivo, mío. No, no, bien, güey. Pero para qué es del corazón. Güey, si le está dando un paro, señor. Quítalo, güey. A ver. Se le va a torcer la pata. Chico, Dios. Hola, amiguitos. Quiero que me doban dinero, por favor. No es así como a galletas, güey, el de Cher. Oye, güey, se... A ver, a ver, a ver. Dóblele un abrazo tú, Guguri. ¡Aaah! Se padecen de la galleta, ¿no? Pero eso es como... No, has de estar aquí por la... Porque deben de estar dos monos, güey. No mames. Has de estar por aquí el otro, güey. ¿Por qué dos monos deben de estar? Sí. Bueno, pues pienso... Ah, no, es negro, ¿no? Se debe hacer brujería para él, güey. ¿Para quién? Mira, güey, esto, güey. Esto ha de ser con... Es la media de una ruca, ¿no? O sea, es el trabajo para una mujer. Vichiquita de la ropa. Mira. Mira, así que déjalo así. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Quién fue? Déjense mamada. No. Yo creo que se quedó un pato. Ah, no es nada, no es nada. Se cae un pedazo de pato. Me asusté. Oye, a ver, un saludo muy especial para... Para que la gente se asuste cuando me deje aquí. ¿O te lo hace, bar? Lo colgamos. No, no, vamos a llevárnosla, vente. Vamos a llevárnosla. ¿De patrero o qué? Sí, eh, busquen ahí en las orillitas. Es donde siempre encontramos, güey. Mira, aquí. Bueno, sí. ¿Esto es un palo? No, no. A ver, espérate. Acabo de cortar, pero no estoy buscando. No, un palo para que demuevas ahí. Ah, ok. Una flor y solo una mosca. Gracias, gracias, Gudgrí. La verdad, soy muy contento con... Ya van dos flores que me gustan. ¿Quieres? Lo seguro es que tengamos relaciones sexuales tú y yo esta noche, Gudgrí. A ver. Acá. Vamos con los alfileres, güey. Sí, ya me llevé detención. Pobre cabrón. ¿Qué es lo que pasa? Mira cómo está. Mira cómo lo dejaron. Mira nada más. Ahí está. Ya. Liberado, el vato. Liberado. Oye, güey, aquí se siente como mojadito, güey. ¿Qué será? A ver. ¿Cuál se siente mojado? El mono, güey. Pues porque el sereno de la noche que le va a caer y todo eso, ¿no? Simón. Dame tirarlo a la verga, güey. No, no, tirarlo. ¿Te lo vas a llevar? No, me lo voy a llevar. Lo quiero de recuerdo. ¿Y este también? ¿El caballo? No, el caballo no. A ver, a ver. Vamos a ver cómo monta caballo Gudgrí. A ver, Gudgrí. A ver. Tú también, Héctor. Ya se cayó el caballo. No, 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 es burra de la madre. El cilés. Mira, ahí, ahí, el borrógeno. Ahí, 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 ahí. No, sí, ahí, ahí. No, no, ese, no es. Mira. Es una poquilla de esto, ¿no? No, pero ¿qué es eso? Aguanta. Espérate, ¿qué es eso? Es uno parecido al que... Ah, es de tú. A ver. Oye, pero ya no vimos aquí, güey. Aquí fue donde sacamos este porque este es igual. Ah, otro rosa. Sí, entonces. Ah, esto es ahí, ahí estaba ahorita, güey, el otro. Mira. Sí, güey. Este es el mismo. Miren, tenemos al hermano. ¿Eran dos o qué? Este no lo vimos entonces. Eran dos, entonces. Este estaba metido. Ya no lo vayas a abrir, Cristian. Es el mismo, es el mismo mono, es igual. Pero entonces eran dos o qué? Cristian, no la agarres. Claro, Cristian. Y túrcele la pata para que se le quite. No, ese es el amarrado. Oye, pero ya, a ver, espérame. Pero ya pasamos por aquí, güey. El amarrado de ese, está escondido acá y ella lo miró, güey. Es que yo lo vi metido. Ella lo miró y metido abajo. Porque cuando lo vimos, el otro estaba ahí. En un lado. Pero eso te dice que igual, mira las mismas costuras, es el mismo. Pero si era la misma tumba, güey. Sí, no, si es aquí entonces. Sí, pero estaba metido. Yo volteé y lo vi así. Sí, no, pues vale, lo veo aquí, güey. Mira, es igual, güey. Sí, pues es que ese es el amarrado. Ese es el amarrado. Yo creo que iba junto, güey. Pero porque el otro estaba así, el otro está acá, güey. Pues es que el otro tenía pinchado el corazón y ese está amarrado de pies y de manos, güey. ¿Y qué quiere decir, Gugre? Eso quiere decir que para que no haga nada, está así. Mamá, mire. Sí, no, ya, déjame, 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 déjame. Sí, güey, es que cuando se tapa en los ojos es para que no vean. Para que por más pendejas que le hagas la pareja. Oye, pero estás arriba de una tumba, de una tumba. No pasa nada. Cristian, hay uno de los que encontramos ahorita. La parejita. La parejita, un hombre y mujer. Oye, no quiere una tacita de café. ¿No será mucha molestia? Vamos, está aquí al loto, mira. Vamos al loto. Gugre me quiere enamorar, ¿verdad? Mamen y mis monitos. Truchas, truchas acá, compadre. Las dejas, es ahí. Aguas aquí porque está ahí. ¿Qué pasó? No te enojes ya, güey. Aguas, güey. Toma. Otras flores. Otras flores más. No me gusta pasar una tacita de café. Pero no vas a tomar café, ¿eh? ¿Quiere cochar? Vamos a ver las películas, ¿no? Eh, mis monitos, quiero regresarme por mis monitos. Órale, ve. Ve. No, vamos. No. Eh, mis monitos. Ahorita nos agarramos, vete. Aquí vamos a agarrar más. Chinga madre, mis monitos. ¿Alguien está bien sin grado para prenderlo? Yo. Prende la vela. Prende la vela. Para bailar. Prende la vela. Hermanos. No, ay, güey, me quemé, güey. El viaje, voltea la vela, compadre. ¿Qué es así, güey? Ey, si con esa prendida de la vela invocas a los espíritus, compadre. A ver. En la puerta de la iglesia llora un niño. En su interior, una bola se le... Prende, 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 güey. Ya está, mira, ya está. Tutorial de cómo prender una vela. Venga, su gay, me cae el pinche. Nada pasa nada. Así no, se va a apagar, Udri. Venga, vámonos a la chinga. En una fosa, una mujer se está muriendo. Oye, ese pinche currío es para conocer. Venga, está tu madre. Cada que respires, güey, déjate mamada. No, hombre, me sacaste un pedote, güey. No, hombre, me sacaste un pedo, hijo. No, pero bonito. Ahí está la mierda, ¿no? Se están acabando. A todos los pistoleros. Ay, me siento muy halagada. La verdad me siento... Una foto muchona. Una foto de cien roces así. Pero declárate, por favor. Declárate, híncate, estúpido. Tienes que hincar. Que te necesito. Oye, güey, como los videos que a los vatos se les declaran y luego les dicen que no, güey. Mira, güey, este no estaba más fresco. Los vatos, güey. Otra vez. Otra vez. Repetición. Repetición. Muchón, muchón. Repetición. Repetición. Compa, me gusta su vieja. No, 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 no. Vienes a utilizarlos. Eso es lo que me dijo a mí, no sé. La neta no sé por qué va y yo sé que me van a querer pero me empezó a dar miedo cuando dijo brujas. Sí, me dio miedo. Ya saben que vamos con todo menos con miedo, hijo, le saca. Le van a sacando a la perga.